Bueno, de acuerdo, de acuerdo, yo no lo voy a ver si tú no quieres. Eso sí, tu familia y Benigna no van a pasar por el aro. De hecho, seguro que están organizando algún guateque en el Asturiano. Amelia, que no, ¿eh? Nadie puede ver el anuncio y si alguien me reconoce, la consigna regalo. Yo no soy Florinda. Bueno, de acuerdo, pongamos que puedes evitar lo de pasado mañana. Después, ¿qué? Pero si da este anuncio, lo van a poner en televisión. Y te digo una cosa, estos anuncios a lo mejor duran años. Que no, que no, que no. Que este, ya te digo yo a ti que no. Amelia, que las tapatías son horribles, que no las va a comprar nadie, que el anuncio lo van a quitar pronto, que esa es mi suerte. Bueno, pues entonces estate tranquila, mujer. Ya está, eso sí. Eso sí, habla con tu familia, ¿eh? Habla con tu familia porque si no te van a organizar una fiesta. Ya, tienes razón. Y con calma y tranquilidad, Luisita, ¿eh? Como siempre. Bueno, que nos conocemos. Como siempre. Te envalentonas. Que no, que no. Que eso no es verdad. Yo voy a hablar con ellos, pues, con tranquilidad, serenidad y con mucha calma. Que no. Que aquí no se organiza ninguna celebración y punto. ¿Te ves claro? Por supuesto. Bien. Oye, ¿y cuándo dices que era en televisión el anuncio? Ni lo he dicho, ni lo voy a decir, papá. Pensaba que había quedado claro, ¿eh? A ver, ¿te ha quedado claro tu punto de vista? Pero entiéndeme a mí. Que soy tu padre. Que te adoro. Que te quiero. Que te amo. Y que me hará mucha ilusión verte en la televisión. Papá, pero es que, de verdad, es que no merece la pena. Si es que es un anuncio ridículo y penoso. Que es que yo estoy fatal. De verdad, además, la florinda, es que es de vergüenza ajena. Por favor. Sí, sí, ya está. Lo hemos entendido. Los tres, ¿verdad que sí? No te preocupes, tú eres la estrella y hay que respetar tu decisión. Gracias. Cómo se nota que ella es artista y sí que me comprende. Bueno, lo he dicho. Por favor. No quedéis con nadie pasado mañana para ver ese bodrio. ¿Queda claro? Por supuesto, hija. Si tú no quieres que lo veamos, no lo vemos. Adiós. Adiós. Ha dicho pasado mañana. Eso ha dicho. Sí, pero lo ha dicho porque se le ha escapado. No, no se le ha escapado. Se le ha escapado y no se le ha escapado. Quiero decir, es el subconsciente ese del que hablan ahora. Que dices una cosa pero piensas otra. Vamos, que ella está deseando que nosotros lo celebremos. Padre, hay que mirar cuántas botellas de champán nos quedan. Hombre, prevenido vale por dos. Está lleno. Que no, abuelo. Escúcheme, que lo estaba diciendo muy en serio. No, lo estaba diciendo con la boca chica. Papá, por favor, si lo he dicho es grito pelado. Que no. Hombre, que yo sé de estas cosas. Que como cuando paras un taxista. Y le dices, ¿cómo se llega a la castellana? Y te dice, a mano derecha. Y te señala a la izquierda, por lo mismo. Exactamente. Que las apariencias se engañan. Tu padre tiene toda la razón del mundo. Está como loca porque lo celebremos por todo lo mismo. Lo que pasa es que esconde un poquillo. ¿Esconde por qué? Porque es humilde como el padre. Y no quiere levantar falsas expectativas para luego dar la sorpresa. No estáis bien. De verdad os lo digo. Ninguno de los dos. Vamos a ver. No está contenta con el papel que ha hecho. No le gusta cómo sale y no quiere que nadie la vea. Ya está. A ver. Que yo hice un anuncio de esos, que fue un éxito. Y yo no me veía bien. Pero a la gente le encantaba. Yo entiendo de estas cosas. La verdad es que aquí lo importante es preparar un agape como Dios manda para la celebración.